Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a un vídeo especial de Ambenar por así decirlo, ya que estamos en la actualización ya 17 de Ambenar, Forbidden Valley. Y te preguntarás, ¿qué es esto? Pues básicamente le han metido con toda una nueva zona, por aquí cerca de Comand, que hay ogros. En el norte también hay hobgoblins, que me gusta porque son hobgoblins no tan militarizados como de Comand, son más chill. Y también creo que hay una megapresa por aquí que puedes llegar a reventar de Comand, hay cosas bastante locas. Pero con todo esto, no han metido los tags, pero no han metido como tal el árbol de misiones. Pero si entramos, podemos ver que tiene ya su religión y sus cosillas. Vamos a repasar un poco todo lo que han añadido, que han añadido un montón de contenido. No tanto como la anterior actualización, que fue todo lo de Sarhal, que fue una locura. Y aquí empezamos por no tener... no tenemos ni feudalismo, así que imagínate. Voy a hacer terra incógnita. Mira, para que os hagáis una idea, toda esta zona, aparte de los centauros y Deepwoods y estas zonas, y lógicamente varias zonas de lo que viene siendo Aelanter, que no tienen feudalismo, pues esta zona precisamente tampoco tiene. Como podéis ver, cada nación tiene ya sus ideas con su logro y todo, es bastante, bastante guapo. Tiene incluso su propia reforma de gobierno, bueno, su propia nación que puede formar, el formable de por aquí de Forbidden Valley. Y también tienen sus propias reformas de gobierno, que son bastante guapo, que le han metido tantas cosillas. Y la cultura la comparten como tal. Aquí podéis ver. Lionhokoblin, Boarhokoblin y Eaglehokoblin. Después tenemos el Wolfhokoblin, como el Eaglehokoblin, que es todo el nuevo tipo de hokoblin. Todo esto es impasable, todos estos territorios. Realmente sí que puedes tener contacto, tanto con los centauros, como cuando se abra esta zona de por aquí, con el propio de Comand. Y después tenemos en el norte, toda una nueva pack como tal, que no es ni centauro ni los triúnicos aquí de esta religión, están a estas escalas, sino que son otra cosa totalmente distinta, con su propia también religión y todo. En este caso serían como un estilo de tribus. Traveling Shekhanate. Y bueno, ya podéis ver también otra cosa que han metido, y es que las reformas de gobierno tier 4, hay una disponible por cada raza dentro del juego, que esto también está muy guapo, ahora veremos. También lo que han hecho es reformar un poco todo el tema de la zona de los centauros, y también el formable de Kalisto, Sovik y todo esto. Si estáis siguiendo la campaña que estamos haciendo con Snodfinger, que ya estábamos jugando con el Bitbucket, habréis visto que nos hemos pegado ya no sé cuántas veces, si jugáis en esta nueva versión, el boss final es o Kalisto Sovik, que son las tribus estas unificadas, y The Command, básicamente. Son las dos que más tochadas están. Pues por aquí tenemos todo el árbol como tal de las naciones estas del lago, es bastante, bastante grande. Y aparte de esto, un cambio que han hecho bastante interesante es a Lorenz. Le han hecho un poco como lo que viene a ser Francia en el Vanilla, ya que tiene un puñado de vasallos ahora. Podemos ver aquí todos los vasallos que tiene, es una burrada. Bueno, ya podéis ver que no está tan centralizado como antes, y tienen tanto vasallos normales como las marcas, como he comentado, también tienen problemillas con el tema de la lealtad al inicio. Y lo que comentaba de los tieos de reformas, vamos a verlo. Pero bueno, esto está bien, lo del Lorenz, ya que no será hegemónico siempre que sea la nación más fuerte de la zona. Lorenz y eso está bastante bien. Pues por aquí podemos ver cada uno de los tipos. Lo guapo es que podemos pillarlo también, otra que no sea nuestra principal raza, si la tenemos integrada, y tienes alguna provincia que tenga población de lo que viene siendo ese tipo de raza. Tenemos los centauros, que reduce el coste de caballería, nos quita la capacidad de combate de la artillería, daño de fuego terrestre, pero nos da ratio de caballería, infantería y choque de caballería. Está bastante bien. Todos estos no tienen por per se ser buenos o malos, simplemente te potencian en cierto sentido. Por aquí podemos ver, por ejemplo, los elfos, que todavía les quita aún más soldadesca, pero a cambio te da un poquito más de disciplina y velocidad de movimiento. Aquí tenemos también los enanos, que nos da habilidad de asedio y capacidad de combate de la artillería. Tenemos los gnolls, más luteo y más daño de moral. Y hay algunos especiales, como puede ser el caso de los gnomos, que realmente se centra más en dar tema de artificieros. Buffar a los artificieros como tal, las unidades estas especiales, y no tanto como algo de raza, que sí que es cierto que los gnomos tienden a ir enfocados a eso. Pero bueno, tenemos también a los goblins, más landfire damage, a cambio de más daño también damage, daño de fuego y de choque recibido. Está bien, está bien. Medio elfos nos da... Mira, este es el único que no tiene debuffos de momento. Nos da reputación diplomática, impacto de expansión agresiva reducido y coste de marcador de guerra de la provincia, menos 5%. Vale, vale, vale. Medio orcos también. Ostras, está bien, está bien. ¿Qué más tenemos? Los medianos, los harimari, capacidad de combate de la infantería con los harimari, interesante. Ya de por sí era los harimari y la administración harimari ya era muy muy buena. Ahora además si puedes compensar un poco el tema militar con esto, pues es increíble. Las arpías, capacidad de asidio más 15%, habría de asaltar el fuerte más 20%. Ojo, a ver qué tienen los goblins. Pérdida de entrenamiento de los regimientos, menos 25%. Modificador de ganancia de entrenamiento, más 100%. Daño de moral recibido, menos 10%. Modificador de límite de fuerzas terrestres, menos 10%. Y recuperación de la moral de los ejércitos, menos 10%. Pues ya viene encaminado bastante. Y como no, los humanos son los que son un poco más pochardos, como lo que viene a ser también el tema administrativo. Bueno, ahora lo han metido por aquí. Administración humana nos da coste de todos los poderes, menos 2,5%. Que también está bien. Y moral de ejércitos, moral de flotas. No tiene muchos penalizadores ni bufos. Ya sigue un poco esa tónica. Ya que nos da capacidad de combate de infantería, más 2,5%. Y de caballería y de artillería, igual. O sea, los kobolds también nos da fracción de límite de fuerzas artificieras. A ver qué nos dan los lagartos, los lizards estos. Son toda la zona de por aquí, el sur de toda la zona de Yaisarhal. Y de hecho, esta nación de por aquí, Isagumse, tiene un nuevo MT con esta actualización. Que se dedica a cargarse básicamente al Lizard Folk. Y tiene como un sistema dual de gobierno. Que puede tender más a la religión guerrera del Noukai Panteón. O convertirte un poco más a los magos de la zona de Keterata. La religión esta de Keterata. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Qué tienen los ogros? Los Lizard Forks. Ah, mira, se centran en el tema de las flotas. Moral de flotas. Fuerza de marines. Los orcos. Shock de infantería. Pero no tiene defensa de fuerte ni habilidad de asedio de fuerte. Y nos da shock damage más 15%. A ver, los elfos de la ruina. También le quitan defensa de fuerte. Uy, qué bien. Los elfos de la ruina tiene pinta que son de los más pochos de la reforma. A ver, los trolls. Capacidad de combate de la caballería, menos 15%. Y policía de movimiento, menos 10%. Y tampoco es que te den mucho beneficio. Porque te dan daño de moral recibido, menos 5%. Y recuperación de policía de moral del ejército, más 10%. No sé hasta qué punto te sale el retable realmente. No lo sé, no lo sé. Y por último tenemos ejército de halán. Que con diferencia es la más tocha de todo el juego. Ya solo por lo de abajo de todo. Tácticas militares más 0,25. Que básicamente te premia a ser un poco inclusivo y demás. Y es que tienes que tolerar a todos, todos, todos. Integrar a todas las razas. Integrar a todas las razas, tardar a lo suyo. Y te da moral de ejército más 5%. De flotas más 10. Más un PIB de fuego y de choque. También de asedio y de maniobra. Disciplina más 5%. Durabilidad de barco más 5%. Que es como la disciplina de los barcos. Daño de fuego terrestre más 5%. Daño de choque más 5%. Y tácticas militares más 0,25. Vaya barbaridad. Esta reforma de gobierno, déjale ir, ¿eh? Madre mía, tú. Vale, pues hemos visto las reformas. Tenemos otras naciones que también han modificado. De varias zonas. Por ejemplo, Belsbacar por aquí. Es una nación del Yen. Que del Yen no he jugado casi nada. Tendré que jugar algo. Bueno, jugué con Plumsted. Que grabé para hacer dos episodios. Para el canal. Pero creo que lo volveré a jugar. Y volveré a grabar a ver si sale mejor el vídeo. Han modificado también el tema de texturas, ¿eh? Ah, mira, creo que le metieron algo. Mira la torre. La torre negra, tú. ¿Qué es esto flotando? Está guapo. Pues creo que han tocado cositas. De tema de texturas y de mapa. Qué guapo. Pues eso. Jugaré con Plumsted. Lo único que quiero acabar antes es Notfinger. En fin, lo que íbamos. Belsbacar como tal. Básicamente es ir a una república. Por lo que tengo entendido. Es igualmente las reformas de autoridad. Y en Rivership. Ok. Una corona sin un rey. Me lo tendré que mirar. Pues este Belsbacar le ha metido contenido. En la zona de Taichén. Donde está el Arachnarr. Amigón y demás. Ha metido contenido de Arroyakotar. Y tienes que lidiar con las cuatro familias. Por lo que estoy leyendo por aquí. Y conquistar todo Taichén. Por aquí podemos ver Four Becomes One. Vale. Bueno, a ver. Tiene su parte de mar. Y también tus facciones. Uy, lo vale, vale. A ver si las familias, ¿no? Ah, es que está muy currado a menar. Madre mía. Vale. Está gobernando de momento. Katiwa Family. La más vieja de todas. Y más longeva. ¿Y qué no está? Eficiencia de producción. Y modificador de soldades canacional. Bueno. Pues... Podremos echarle un ojo algún rato. Tiene la misma reedición que toda otra zona. Bueno, menos el Keonism de Amigion. Otra narración que está literalmente abajo de lo que está Bels Bacar. Que es lo que hemos visto antes. Es Bels Fadekai. Que también le han metido contenido. Que por lo que leo es más narrativo. Es un árbol de misiones más narrativo. Así que supongo que habrá bastantes eventos bastante de leer. Bueno, y se puede ver aquí con las recompensas y demás. Vale. Estoy leyendo el changelog. Y pone esotérico y un árbol de misiones. Esotérico y romántico. No sé qué es esto. Pero ok. Ok, ok. Bels Fadekai. Rakabutai es otro que le han metido cosillas. Así que también le tendrá que echar el ojo. Por aquí abajo está Natit Buzan. A ver qué es esto. Tiene un nombre compuesto un poco largo. Reconstruir el reino de oro y violeta. Así Taichén podrá ser liberado del gran círculo de guerra y destrucción. Vale. Plot of Iron. Oro y Orgullo. Madre mía. Cuántas cosas han metido de árboles y demás en esta actualización. Después también en la zona de por aquí de Yin. The Shining Circle. No sé si es informable o qué. Vega Stone. Expulsar tus señores en una rebelión accidental. Construir una república campesina. Vale. Y determinar qué significa de que te gobiernes tú mismo. Destruir el feudalismo en toda la zona del Yin. Y encontrar la belleza tanto en Vega como en el río Yin. Vale. De Geion también le ha metido cosas. Y solo he leído que están adictos al té. Mira aquí. Promover la cultivación de té. Y bueno. También supongo que tiene la típica historia de derrotear sus opresores. Que en este caso es Dega Keion. Mira. Movimiento de independencia. Sí, sí, sí. Supongo que puedes pedírselo a gente de por aquí alrededor. Y si quieres hacer el revés. Si quieres tú esclavizarlos. Pues puedes jugar con ellos por aquí. Que se basa en el comercio de esclavos. Básicamente. El golfo de los esclavos. Establecer los gremios esclavistas. La conciliación del comercio esclavo. Madre mía tú. Y después tenemos la zona de aquellos que es más religioso y demás. Este de por aquí. De Besolaki. Que también empieza bajo el dominio de Lokemeion. Mira qué árbol. Qué bonito. Vale. Pero que también tenemos de filosofía. Es más. Mira. Diplomáticos. Construcción de despionaje. Renacimiento Keonai. República campesina. Abrazar el caos. Y nos da una república campesina tú. Ok. Mira. Crear unas elecciones justas. Promover la democracia. Bueno. Pues ya sabéis. Quién jugar si queréis una democracia. Puede que haya algo turbio. No sé. Se tendrá que probar. Vamos a pasar a Bulwar. A ver qué tenemos de árboles de misiones. Tenemos el de Aya Ralen. Creo que le han metido algo. Ahí está. Su árbolcito. Para formar. En algún momento. Harpiler. Aquí está. También le han metido contenido. A una nación estas pequeñitas. Que por ejemplo. Bulwar ya cuesta lo suyo. Pues imagínate. En vez de tener dos provincias. Tener una provincia. Y encima ser vasario de Saryal. ¿Sabes? Pues aquí tenemos. El árbol de misiones. De Azkabar. Básicamente tienes como un culto del eclipse. Algo así. Que bueno. Básicamente usas espionaje y subterrágio fugio. Para expandir tu culto. Supongo que debe tener algo similar. A las mecánicas de como los vampiros en la zona de Kanor. El eclipse en el jardín. ¿Qué es esto? Bueno. Se tendrá que ver también. Debe ser complicado por eso. Siendo un OPM. Si vamos a la punta de Bulwar. Tenemos aquí Krazanor. Cerca de Obdal Tungor. Creo que no tienen nada estos. Vamos a ver. Creo que a la próxima actualización le meterán contenido. Igual que Ieth el Mora. Que también le tengo pendiente. Que también tiene muy buena pinta con su mecánica. Como la de los mayas. Pero que aparte lo que hacen es. Colonizar varias zonas. De por aquí. Porque están como aislados. Como podéis ver. De todo el mundo. Y solo tienen. Por ejemplo aquí. Tienen este área de expansión. Después se les puede abrir. Esta área de expansión. Después. ¿Sabes? Esto tiene por aquí. Lo iban haciendo poco a poco. Que estos de hecho son. Son los trolls. ¿Sabes? Que no solo están aquí arriba de todo. En OPM. Sino que ahora hay más. Más de uno. Y después hay otros. Eh. Más. Por ahí. Que son los de aquí arriba. Digo VEDA. Que son los trolls. Norteños. Que es un OPM. Que ya ves tú. Es una horda. Aquí. OPM. Dejado de la mano de Dios. Que por cierto. Frozen Bow. Tiene ahora. Un poco más complicado. Porque tienen varios clanes. De la Grey Tide. Por aquí. Doombringer y Broken Jow. Será un poco más interesante. Jugar con Frozen Bow. Ya era interesante de por sí. Pero bueno. Que me desvío del tema. No sé cuánto durará este vídeo. Pero bueno. Krazanor. Mira, mira qué bonito. Este árbol de Krazanor. Básicamente tu objetivo con Krazanor. Sería expandir las ideas de la libertad. Y del comercio libre. A través de la zona de Dimehal. Reclamar tu hogar ancestral. Que es la zona de Búrsila. Y unir toda la zona de Bulwar. Debajo del Lightfather. Que básicamente es Surael. Y castellos sincretizados. Qué cojones. Vale, vale, vale. Mola. Este bebé. Lo tengo que jugar, tío. Mira, te alías con Oval Tungor. Por aquí. Desarrollas. Mola. De la zona de por aquí. Realmente el que te... Al menos el que me molaba jugar. Era Ryo y él. Son unos humanos. Que siguen al culto del sol y demás. Pero que ese árbol de misiones. Está enfocado al desarrollo. Y era muy chill. Aquí podéis ver. Como podéis ver. Local Administration. Development Cost Reducido. Tenías como mucho, mucho, mucho. Centrado en tema de desarrollo y demás. Que estaba muy guapo. Y después podías llegar a formar Suraakia. Que encima después desarrollas más. Creo que había un logro aquí. Como Suraakia es tener 5.000 de desarrollo. Sin tener ninguna provincia fuera del subcontinente de Bulwar. Pues este logro. El que normalmente se hacía. Es con Rey Uyall. Ahora vamos a ver qué tal con otras naciones. Si le van metiendo contenido por la zona. Pero bueno. Krazanor siendo también la corte regente y demás. Puede ser interesante un playthrough. Por aquí por la zona. En Kanor como tal. Aparte del cambio de el propio Loren. Le han metido la corte infernal. Que creo que nadie empieza. Es como la contraposición de la corte regente. Es bastante complejo sacarla. La corte infernal como tal. Es como un sistema similar de deidades. Pero que son todo como malignas. ¿Sabes? Como contraposición. Pues aparte del cambio este de la corte infernal. Y los cambios del mapa de Loren. Que le han metido más vasallos y demás. Le han metido contenido a Exoes. Que es el que siempre se estaba pegando contra Vipec. Que es el incidente imperial que había y todo. Pues ahora Exoes tiene su contenido. Y está bastante centrado en una. Básicamente dominar el tema del mar. Liderar la dinastía esta de Silk Alas. Y también tiene su contenido de marines y demás. Así que bueno. Ahí están. También se centran en ayudar a los medianos. A liberar la zona esta de los medianos. Contra Gawet y contra Lorenti. Y esas cosillas. Pero aquí podéis ver. Los bonos que tienen tanto a los marineros. Es una barbaridad. Verdad de refuerzos. Daño de choque. Daño de moral. Límite de fuerza de marines más 25%. Recuperación de marineros. Mantener de marineros menos 20%. Está bastante centrado en chetar a los marineros. A liberar a los medianos. Y el tema esta de la dinastía de Silk Alas. Por aquí. Está bien. Si te mola este estilo de juego. Después si vamos a la bahía esta del vino. Tenemos a San Loren. Y este centra en reunificar la zona de cultura Rosaldi. Por aquí. De toda esta zona. Y al final. Una está bastante de Wineport. La otra. Está en Lorenti. De Doom por aquí. Que está de Ruben Ayr. Es que. Su cristo. Aquí nadie. Tú eres independiente. Hasta que te revienten. ¿Sabes? Encima. Sí que estás dentro de lo que viene a ser el imperio de Envenar. Pero joder. Está jodido. Esto debe ser complicado. Después también tienen el tema de Sword Covenant. De la nación de por aquí. Y de Escar. Que está aquí. Por aquí al norte. Y en su propio país. Que es Covenblad. Y si formamos el país. Aparte de lógicamente tener las ideas de Covenblad. Y toda la pesca. Tiene su árbol de misiones. Que bueno. Es un poco. Un poco Railroad. Están todo parte de una zona. Tienes que progresar en las otras. Para seguir avanzando. Dios. Cuantas cosas. ¿No? Que le meten en ciudades. Y historias. ¿Tú? Es algo de malucracia. O algo así. Tiene pinta. No sé. La verdad es que nunca he jugado con Sword Covenant. Ninguna de estas. Después en esta zona. De Kano. Si nos vamos un poco más abajo. Tenemos. Los orcos de por aquí. De Chopper. De la zona de Deepwood. Que también tienen su contenido. El Mugge. Está centrado en. Conseguir toda la Deepwood. Y desvelar la verdad. Supongo que el portal Faye. Este a Eorland. Aquí en el centro de Eorland. Y demás. En la zona de por aquí. De Dabuward. Tenemos a Mirimau. Que de hecho ya lo vimos. En parte creo. En Snodfinger. Tiene su pequeño contenido. Del pantano este. De esta zona. Y quieres dominar el puesto. Del norte de toda esta zona. Otra nación que antes no tenía contenido. Y ahora sí. Es Arkhorstune. Por aquí. Que son los enanos de diamante. Que esta misión es Expanded. Que de eso puedo ponerlo. Esto por aquí. Voy a ver que me centro un poco. Orviden Valley. Esto es lo que hemos estado viendo. Y estamos por aquí. Arkhorstune. Bueno. Se ve un poco. Un poco mal. No tiene la mejor calidad del mundo. Pero mira. Todo este es el Arkhorstune. The Facelets of Life. Ok. Otra nación que antes no tiene contenido. Y así. Es este. Es Kevord Drake. Viene a Old Dukan. Intégrase a los trolls. Vale. Y tienes diferentes recompensas. Y te has desmonsterizado o no. Interesante. Pasa por Sekdir. Supongo también. Tiene que haber algo que ver. Con todo en la zona de Bulwark. Otra nación que antes tenía algo de contenido. Y ahora la han metido más. Es el Spear Bridge. Por aquí. Es una de las naciones que puede formar al clan. Y antes sí que tenía árbol. Ahora tiene un porrón más de misiones. Que si os mola. Pues Spear Bridge. A mí personalmente Goblins a caballo. Bueno a caballo encima de arañas o lo que sea. No me emociona mucho. Y de por aquí. De la zona de Sarhal. Le han metido contenido a la zona de Irkothrik. Este. Bueno. El nombre es impronunciable. Es un benedad. Como no. Tiene un árbol bastante. Bastante potente. Aquí lo veis. Y tiene su propia religión. Urbag. ¿Cómo se llame esto? Madre mía tú. Que utiliza la base del anglicano. Quieres conquistar Salahad. Y cargarte a todos estos gnolls de la zona. Que hay unos cuantos. Tendrás faena. Porque mira todo esto. Está lleno de gnolls esclavistas de los huevos. Otras naciones que tienen contenido. Es Cuica por aquí. Que también tiene la mecánica de este gobierno. Que he comentado antes. De a cuál seguir. Cada uno te da progreso. Y cuando estés muy cerca de una banda a otra. Puedes formar carta a Ked. Que cambias tu religión básicamente. O formas la nación propia. De tu religión originaria. Que funciona en base a sitios sagrados. Tiene un puñado. Tiene bastante modificadores. Bastante interesantes. Después tenemos a Isa Gumze. Que es lo mismo. Lo único es que hay un momento del árbol de misiones. Que te pide si quieres continuar teniendo más misiones. O quieres formar una de estas naciones. No te dan misiones en las naciones estas. Así que puedes seguir con lo tuyo. Sin problema. Y esta de Isa Gumze. Básicamente te cargas a los lagardos. Hombre lagarto de por aquí. Estos tienen en Viakot. Los gnolls. Estos son los gnolls piratas. Estos es donde salen. Estos de por aquí. Los gnolls piratas. Estos son los gnolls piratas. ¿Cómo se llama? Ruins sí. Pues tiene un árbol de misiones. Mira. Mira lo último. Solo leyendo lo último. Ya sabes de que va. Viakot. The Great Corsair Empire. Básicamente eres un pirata. Eres un gnoll pirata. En cuanto a la zona de Halleys y Forbidden Plains. Y toda esta zona. Han cambiado como he dicho antes. El tema de los centauros. Lo de Calisto. Que también lo hemos visto. Y después es interesante también. Porque han metido contenido en naciones cerca de Azkare. Que normalmente Azkare era la única zona que tenía contenido de esta área. Pues ahora Kaoelnak. Lonkoen por aquí arriba. Y Zirapnir. Que son los tres que se comía casi instantáneamente. Ahora tienen contenido. Cada uno tiene un poco lo suyo. Cambia un poquito. Pero tampoco cambia mucho. Estos son los tres. Y básicamente te llevan todos a formar la República de Kai. No sé si se me aportará el juego. Después de tanto cambio. Pero vamos a ver la nación que se forma como tal. Oy, oy, oy. Me va lentísimo tú. Bueno, no se me ha crasheado. Eso ya es bueno. Ah, que no. Que te regalan un vasallo de gratis tú. Este empieza siendo vasallo. Las primeras misiones son similares a lo que también hacías con Azkare. ¿No entiendes algo de magia? Al menos este de Kaoelnak. Y aquí te da la nación como tal. Estaba buscando Tangoya. Un color un poco rarete. Tienes tu parlamento. Y tu árbol de misiones. Búgol. Que básicamente estableces una gran república. Por todo Zidinkai. Por aquí. Integras casi todas las razas y enjales. Mientras desarrollas tus provincias núcleos. La zona inicial. Para ser el lugar más rico del mundo. Así que tiene bastante contenido de desarrollo también. Así que nada. Estos son el tema de las misiones. Después ideas. Pues la mayoría de estas naciones nuevas. Y que tienen contenido. Han hecho un reporte de ideas. También las zonas nuevas le han metido ideas. Pero las tentables tienen lo suyo. Y después ya más metiéndonos en sistemas y mecánicas. Tenemos todo el tema de los artificieros. Que lo han cambiado. Esto si veis el vídeo que tengo. Bueno. La serie de vídeos que tengo de Snowfinger. Lo podréis ver bastante bien. Que en ese caso es el Big Bucket. No es la versión definitiva. Esta es la versión definitiva. Pero básicamente tenemos el tema de investigar artificiales. Nos da unas opciones. Y después si vamos a las decisiones y policies. Aquí podemos ver las invenciones. Nos da un menú. Que podemos activar o desactivar lo que nosotros queramos. Y nos da la capacidad. Y las que tenemos activas. Supongo que NIMS Code ya tiene. Aquí podéis ver. Esta es la capacidad que tienes. Y el máximo que puedes tener activos en el mismo momento. Aquí puedes pulsar de investigar. Y después puedes seleccionar. Depende de también la organización que tengas y todo. Pues te da una cosa u otra. Y en este caso nos deja elegir entre industrial, militar y social. Y también depende de la organización que tengas. Pues tardas más o menos en investigar como tal. Y después podemos entrar en Invenciones. Que es este botón más de arriba. Donde nos veremos todos los del Tier 1. Tier 2, Tier 3. El Tier 1 consume 10 de capacidad. El Tier 2 20 y el Tier 3 30. Después hay unos que son únicos que te dan a través de árboles de misiones. O naciones en específico. Y después tenemos otras que son culturales. Que en este caso es por los gnomos. Depende del tema militar que seas. De la religión. También tienen sus cosillas únicas. Y en el especial es los Corashi Drills. Que es cosa de Halles. Pero bueno. Aquí en el Tier 3 todo lo que hay. El Tier 2 y el Tier 1. En este caso tenemos uno ya desbloqueado. Que nos daría a los regimientos de artificieros. Landfire Damage más 20%. Están divididas entre invenciones de temas de sociedad. Económicas y militares. En sociedad podemos encontrar cosas como más diplomáticos. O reducción de disturbio nacional. En económicos pues más tarifas globales. Más comercio. Más rango de comercio. Y en militar pues bufos a los artificieros. O bufos a nuestro ejército en general. Después. Cuando tengas suficientes. Ahora no sé el número exacto. Cuando tengas suficientes Tier 1. Podrás empezar a investigar Tier 2. Cuando tengas suficiente Tier 2. Podrás empezar a investigar Tier 3. Y así progresivamente. También otra cosa que han cambiado en el juego. Es que ahora si tus gobernantes son generales. No se mueren tan tan rápido. Viven mucho más. Mucho más al sistema de cálculo de. Que se si un enano dura 100 años 150. Pues muy más cercano a eso. Un elfo a 200. Pues será más así. Otras cosas que han metido. Son los reworks. De los bufos que tenían los gnomos. En el tema militar. Este es el definitivo. Los kobolds también han cambiado. De la mini militar. Y a los medianos. Este sería el kobold militar. Este ya podéis pausar y leerlo. Si os interesa. Este es el de administración de kobold. Y este es el militar de mediano. Y este es el administrativo de mediano. Otra cosa que han cambiado. Que es absolutamente clave. Es la típica de cuando por ejemplo. Lorentz crea su nación colonial por aquí. Y un nativo los ataca. Tú normalmente tienes que ir a hacer. En force peace y toda la pesca. Lo que han hecho. Que es algo que no está en el vanilla de la Europa. Y sí que está ahora en Ambenar. Es que te llama directamente al overlord. Así que para los nativos. Será una aliada espectacular. Para la gente que colonice. Será increíble. Porque básicamente te llamarán automáticamente. Tú las naciones coloniales. Cuando estén dentro de una guerra. Cuando los ataquen cualquier nativo. Esto es un cambio muy muy grande. Otra de las cosas que han cambiado. Todos los spawneables. Que te meten por aquí. Spawnearán justo cuando se descubre. O empezarán a spawnear. Cuando se descubra. Ailantir. Otra vez se redescubra. Mejor dicho. Y no en 1500 justo clavado. Otro de los cambios. Que también está bastante bien. Cuando tú quieres hacer tolerancia. Vamos a ir por ejemplo a Gawet. Ahora no sé por qué no me deja abrir la zona de tolerancia. Bueno básicamente cuando quieres purgar. Puede que ya esté haciendo algo. Cuando quieres purgar. Cuando quieras enfocarte y todo esto. En vez de perder eficiencia administrativa. Que era irrisorio. Era un 1%. Creo un 2% o lo que sea. En vez de eso perderás diplomáticos. Así que supongo que tiene más sentido. De cierta forma. Cuando los purgues. O los expulses. O los enfoques. Para que te vengan. Pues ha metido un puñado de monumentos. 2%. Así que eso también. Luego iré ahí en detalle. Y hay unos cuantos formables. Y spawneables y demás. Como he comentado. También han cambiado la zona de la grey type. Le han metido más provincias a Gerudia. Estará mucho más denso. Toda esta zona de Gerudia. Como podéis ver. Una sea un poco horrible. Que se puede ver un poco mejor. También hay muchísimas más provincias. En la zona de las Deepwoods. Está mucho más denso. Esta zona también. Y poco más. Creo que lo hemos cubrido todo. Es una barbaridad. La cantidad de contenido. Que le han metido también. Es cierto que no han hecho. Un puñado de naciones. Como hicieron con Sarjal. Que Sarjal tardó muchísimo. Precisamente por eso. Es un poco más recatado. Esta zona de por aquí arriba. Pero le han metido. Mucho mucho cariño. Que también me gusta. Así que eso. Supongo que ahora. Lo que harán será sacar más contenido. Más seguido. Creo que el que tardaron más. Con diferencias. Con el de Sarjal. Pero ahora. Poco a poco. Es que tengo un PC de la NASA. Finales. Para jugar a este juego. Porque madre mío. Tú cuánto contenido. Cuántas provincias. Cuántas cosas. Normal que la gente. Cuando entre al Moot. Se abrume. Yo me abrumé un montón. La primera vez que jugué a este juego. Y mira que no había todo Sarjal. Ni había tan petado. Estén en la zona del norte. Ni esto. En general. Era un poco más. Pequeñito. Si todo esto. Empezó. En esta zona. No había ni. Ni las Deep Woods. Ni la zona de Gerudia. Ni nada de eso. No había ni de Comantra. En fin. Que el camino ha sido largo. Y bastante. Bastante guapo. Así que nada. Sin nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dale un like. Déjame en los comentarios. Que Nación jugarás tu primero. De la nueva actualización. Puedes apoyarme directamente. Si quieres unirte. A los miembros del canal. Y sin nada más que decir. Nos vemos. En la próxima. O adios.